Algo mi querido, yo fui grande La jota navarra tiene Algo misterioso y grande Desde que fue la oración Con que rezaba gallarri Con que rezaba gallarri La jota navarra tiene A la fuente Voy y me voy A la fuente va y me va Y el agua no la minoró Porque yo la restituyo Con las lágrimas Que lloro Con las lágrimas Que lloro A la fuente Voy y me voy Con las lágrimas Con las lágrimas Con las lágrimas